En Guanajuato Capital está todo listo para que comience su construcción. Se espera que sea en marzo del 2016, para que esté terminada en 2017, con una inversión de alrededor de 160 millones de pesos. Este nuevo embalse pretende garantizar el agua para los habitantes de la capital del Estado por un cuarto de siglo, los próximos 25 años. Ayer hubo un recorrido en las zonas donde se ubicará esta presa, el predio donde se va a construir, en la zona conocida como Burrones. Después de supervisar los avances, autoridades federales y municipales, encabezadas por el delegado de la Comisión Nacional del Agua, Humberto Navarro, comentaron que en octubre terminarán los estudios para luego seguir con la compra de terrenos y tener todo listo para arrancar la construcción en marzo de 2016. Parte de lo que dijo el delegado de Conagua. No tengo la menor duda que estaremos iniciando trabajos de construcción de lo que es la obra física, seguramente por ahí del mes de marzo del próximo año, marzo, abril, seguramente estaremos arrancando. Quizás se puede delatar un poquito más, pero no mucho, y estaremos construyendo el lapso, el tiempo, de acuerdo a los que saben de la construcción de esta obra tan importante. Será aproximadamente de un año. Y seguro estoy que para el 2018, antes de que concluya el periodo del presidente Peña Nieto, el señor presidente, este municipio capital tendrá seguramente ya su presa funcionando y atendiendo a la población.